El Ayuntamiento de Estepona ha convocado el tercer premio internacional de poesía Ciudad de Estepona, dotado con 6.000 euros y publicado por pretextos. En la presentación del certamen, el alcalde, José María García Urbano, ha destacado la relevancia de esta iniciativa cultural que se suma al desarrollo experimentado en distintos ámbitos por la localidad en los últimos años. Crecer en calidad de vida implica fortalecer las actividades deportivas y apostar decididamente por el mundo cultural. En este contexto de apoyar y apostar por la cultura, creamos en su momento este premio internacional de poesía, como también creamos el de novela, que ya ha hecho su segunda edición, pero hoy estamos presentando la tercera edición del premio de poesía Ciudad de Estepona. El premio internacional de poesía está coordinado por el poeta Alejandro Simón Partal, quien ha resaltado la trascendencia del hecho de que Estepona haya impulsado diferentes premios relacionados con la cultura. Es un premio pensado para las personas, para las personas, un premio que se crea para hacer una ciudad más amplia, más abierta y más universal. Una ciudad que defiende la palabra y la expresión artística, como decía el alcalde, es una ciudad que defiende también una vida saludable, una ciudad que defiende la palabra, defiende la convivencia, defiende la salud, defiende el deporte. Por eso me parece importante celebrar que estos premios no solo atienden al gremio artístico, sino que atiende a toda la ciudadanía. El impulso obtenido por este premio de poesía se ha sustentado, según Partal, en dos incentivos, su dotación económica y la publicación de la obra ganadora por la editorial Pretextos. Ahora, afirma, se suma otro. Ahora ha surgido un tercer atractivo que creo que se impone a los otros dos, que es que los autores quieren pertenecer a este catálogo, quieren ser premiados en el ciudad de Estepona. Y esto es relevante porque la participación ha ido en aumento y porque los creadores que se han presentado cada vez, los libros, son de mayor importancia y repercusión. Las obras que aspiren a este premio internacional deberán presentarse antes del 7 de marzo. El jurado que concederá el premio estará presidido por la poeta y novelista colombiana Piedad Bonet. El libro de Olalla Castro, que ha ganado, que ganó, que se impuso en la segunda edición, ha sido reconocido por los libreros de Madrid, el mejor libro de poesía del 2022 por los libreros de Madrid, que no es un premio menor. Los libreros de Madrid son un eslabón fundamental en la industria editorial, una industria que tampoco es menor porque mueve 4.000 millones de euros al año en España, que es una cifra importante, casi el 1% del PIB. Las bases de este certamen literario se pueden consultar en la web municipal estepona.es. El fallo del jurado se hará público el 5 de mayo de 2023, coincidiendo con la celebración en Estepona del Día de la Poesía.